El Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Michoacán se reunirá el próximo 12 de febrero con el aspirante a candidato por Morena a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, informa el presidente del órgano empresarial Agustina Riaga Diez. En entrevista indicó que se reunieron en días pasados con el precandidato del PRI José Antonio Mid Curibreña, y así será dijo, con todos los aspirantes a la silla presidencial, con la finalidad de conocer las propuestas para el sector empresarial. Sabemos que el crecimiento ha estado muy magro, el año pasado cerró el país con un 2.1% de crecimiento, eso pues se tiene que reactivar, se tiene que potencializar y dinamizar la economía, entonces ese es un punto específico, cómo le van a hacer, qué planteamientos para solucionar estos temas coyunturales como es la inflación que la tenemos todos los días que vemos que va para arriba, los aumentos en las gasolinas, en el gas, etcétera, etcétera, el tema del tratado de libre comercio también, esos son los temas que nos interesan mucho, y en general pues tratar de comprender las soluciones y que nos digan de ellos desde su punto de vista cómo van a, cuál es su propuesta para resolver estos temas de la macroeconomía. Aseguró que el sector empresarial está abierto a reunirse con los aspirantes a los cargos de elección popular, sobre todo los que compiten por la entidad, mencionó que como en elecciones pasadas asignarán ante notario diversos acuerdos con los entonces candidatos para que los compromisos con el sector sean cumplidos de llegar al poder. Nos hemos juntado oficialmente con uno, con el candidato del PRI, pero no cabe duda y nos estamos preparando precisamente con una agenda en la cual pues el sector empresarial va a ver si se suman, a ver a qué se suman, a ver a qué se comprometen. Estamos armando todavía, no, pero son básicamente temas generales como el que se comprometa, que es algo que está en primerísimo lugar al tema de la transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción, etcétera. Por ahí vamos mucho, muy enfocados en eso. ¡Gracias!